Capítulo 32 Está bien, sí, les daré dinero Eso es ¿Qué pasa? ¡Elek! ¡Oye! ¡Shh! ¡Oye, no huyas! ¡Ven acá! ¡Shh! ¡Acércate! Amigo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¡Oye, y tú, quítate de mi camino! ¿A dónde van, eh? Anda, acércate Tranquilo, grandulón Este es nuestro territorio Tendrás que respetarnos ¡Imbécil! ¡Ahora verás! ¡Papá! ¡Papá, me hirieron! ¡Me muero, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá, me duele y estoy perdiendo mucha sangre! No veo sangre ¿Dónde? ¡Aquí, papá! ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde, hijo? ¡Murat! ¿Por eso lloras? Es un rascuño ¡Levántate! ¡Ya! ¡Me duele mucho, papá! ¡Levántate, Murat! ¡Pareces un bebé quejándose! ¡Ya! ¡No te quejes! ¡Gracias a ti, Melek se fue! ¡Anda! ¡Estoy al borde de la muerte y dices eso! ¡Camina, hijo! ¡Camina! ¡Hay que encontrarla! ¡Espera! ¡Estoy herido! ¡Estábamos a punto de encontrarla! ¡Todo por tu culpa, idiota! ¡Ya, papá! ¡Casi muero hoy! ¡Estoy herido y a ti no te importa! ¡Basta! ¡Hablas como si te hubieran sacado el corazón! ¡Esos idiotas! ¡Me la pagarán! ¡Ya lo verás! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Anda, camina! ¡Gracias, Allah! ¡Ya se fueron! ¡Gracias, Allah! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!